Bueno, pues estamos picando la pared de la planta baja de la casa donde están las teleplasias en el lado izquierdo, por el motivo de que ocurren fenómenos paranormales como es el caso de las caras. Están apareciendo nuevos rostros y mayormente son rostros infantiles y es lo que nos llama la atención porque están apareciendo después de tantos años que aparecen rostros de personas mayores, rostros de niños. Se habla y somos muy sinceros del tema de que las caras son pintadas, entonces vamos a intentar desmentir ante notarios y la autoridad de todos los medios públicos de televisión y periódicos el fenómeno que está continuando después de morir María Gómez Cámara en su casa natal y ese es el motivo que nos lleva realmente a hacer esto. Estamos muy seguros de que cuando esa puerta la despecita otra vez la notaria encontraremos nuevas teleplasias y es imposible acceder a ellas una vez que se cierra y se cierre. Sería lo que está ocurriendo a parte de los fenómenos paranormales que ocurren en la casa con todos los movimientos de silla, golpes, voces que podemos escuchar perfectamente. Desde chico está la teniente alcalde, una noche escuchamos un reloj a hacer tic-tac y el recuerdo estaba parado porque estaba averiado desde hace más de cinco años.